Un ingeniero, un raso que no pueden definir, o que lo definen, es el enorme rango de intereses que tenía este hombre. Ahora en la conferencia lo vamos a ver. La fama de Torres que veo se ha mantenido viva durante muchas décadas, pero en los últimos, no últimos años, en el momento de la historia de España en la que se empieza a detectar un cierto olvido de su figura. Y esta tendencia se empieza a cambiar de signo gracias al trabajo de personas como, por ejemplo, nuestro conferenciante de hoy, don Francisco González Revolta. Ellos trabajan muy intensamente durante los medios informáticos, los blogs, etc., las conferencias, un montón de conferencias que dais al año, para mantener viva el interés de la sociedad española, fundamentalmente una figura, un hijo de esta nación, que tuvo una trayectoria científica y profesional extraordinaria. Después vamos a ver, pues lógicamente no voy a entrar yo ahora con la conferencia, detalles muy importantes de la vida de Torres que veo. Don Francisco González Revolta es licenciado en Matemáticas, es especialista en Universitario de Historia de la Matemáticas, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, y es doctor en Matemáticas. Entonces, es la persona más idónea para hablarnos de un gran inventor. Y digamos, bueno, en actualidad, don Francisco es académico de la Academia de Ciencias, Ingeniería de Gonzalote, bueno, la lista, es que casi casi yo lo voy a ir cortando un poquito, ¿verdad? Pero, desde el año 88 ha participado en los grupos de investigación en temas de análisis dimensional, historia de la ciencia, biotécnica, enseñanza de las ciencias, etc. Y está ahora trabajando en un proyecto del Mineco, en el ámbito de los estudios sobre ciencia técnica y sociedad. Ha hecho muchísimas conferencias en universidades, tanto españolas como extranjeras, y publicados, pues tiene un montón de capítulos de libros, libros, etc. Y bueno, pues vamos a comenzar la conferencia. Muchísimas gracias. Te llamo Paco. Por favor, claro. Y gracias a ustedes, señores y señoras, y vamos a comenzar. Muchas gracias, Gabriel. Cuando se hacen presentaciones tan cariñosas como la que ha hecho Gabriel, la audiencia se suele echar a temblar, porque piensan, aterrorizados, que al conferenciante le va a dar un ataque de modestia, de falsa modestia, claro, y se va a pasar diez minutos llevándole la contraria para poder seguir hablando de sí mismo. Pues no os preocupéis, no se preocupen, que no tenemos ni un minuto de qué perder, porque no vamos a hablar de Cajal, que es la persona que todos conocemos, vamos a hablar de Torres Quevedo. Y es que, en realidad, si esto funciona, que no parece que quiera funcionar... Bueno, pues le damos al dedo, porque no quiere funcionar, ¿ha quedado sin batería? No, es que hay que poner aquí. Sí, sí, ahí es donde le está, pero aquí, a la punta, aquí, al receptor. Está bloqueado, ¿no? Está bloqueado, o sea, espera un poquito. Empezamos de nuevo, ¿no? Empezamos de nuevo, ¿eh? Aquí, aquí, esto, señor, ahí. Sí, lo escribo de arriba, ¿eh? Yo percibo... Bueno, a ver, sí, vale, perfecto, ya está. Y todos conocéis a Cajal, pero Cajal no está solo en nuestro pasado científico. Nos falta, y no lo deploro, el sentido de la reclamé, es decir, la reivindicación de lo nuestro. Y además, no solemos dignarnos defendernos. España es víctima de una sistemática campaña de difamación. Esa es la manera de europeizarnos. Aspirar no solo a aprender de ellos, sino a enseñarnos. Y os preguntaréis, bueno, ¿y esto quién lo ha escrito? ¿El alto comisario para la marca España, cuando España era el hazme reír del mundo, en mitad de la crisis, en el año 9, en el año 10? ¿Alguno de nuestros ministros de exteriores, de cultura, de educación? ¿Algún presidente de gobierno? Pues no. Esto lo escribió don Miguel de Unamuno, el 15 de septiembre de 1909. Y diréis, en la Universidad Popular Carmen de Michelena se han vuelto majaretas. Para hablar del más prodigioso invento de su tiempo, nos traen a un profesor de la Universidad Complutense que nos menciona, y empieza con Unamuno. Pero Unamuno no fue aquel que dijo que inventen ellos. Gabriel los había vuelto majaretas. Pues eso dijo Unamuno. Y eso no dijo Unamuno, como todo en Unamuno. Unamuno lo que dijo fue esto. No a mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba, de que reprochando yo a los españoles, respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dijese, después de hacer observar que la luz eléctrica luce aquí también, como donde se inventó, aquello de que inventen ellos, expresión paradójica a que no renuncie. Tricantinos, ¿lo dijo? Sí. Tricantinos, ¿lo dijo? No. Porque dijo, respondiendo yo, a los que nos reprochaban a nosotros nuestra incapacidad científica. Y lo dijo como expresión paradójica, es decir, diciendo lo contrario de lo que parecía que estaba diciendo. Porque Unamuno sabía quién era Torres Quevedo. Y mucho antes de que lo dijese un extranjero, que tuvo que ser un extranjero quien lo dijese, sabía que aquí teníamos al que probablemente debería ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo, como tuvo que ser un francés, Maurice Docan, en 1930, que en las páginas de Figago, para escribir un capítulo de su historia de las máquinas de calcular, que empezaba con Blas Pascal, y acababa precisamente con Torres Quevedo, se preguntase, ¿pero acaso no debemos considerar a Torres Quevedo como el más prodigioso inventor de nuestro tiempo? ¿Quién sería este Torres Quevedo, que merece que un francés, no un español, diga esto de uno de nuestros compatriotas? Vamos a verlo. Leonardo Torres Quevedo, para los cántabros que han sido los más puntuales, y se han sentado rápidamente en las primeras filas, pues hay que decirlo, nació en Cantabria. Sí, nació en Cantabria, en Santa Cruz de Iguña, Molledo, Cantabria. Aquí tenéis una breve cronología, que Gabriel nos ha adelantado, termina su vida en 1936, no como consecuencia directa de la guerra civil, ya tenía casi 84 años, se aceleraría, por supuesto, su fallecimiento unos meses, pero bueno, ya más o menos podemos decir cariñosamente que le tocaba. Y en este punto es donde empieza, en esa casa, en la misma casa donde nació el ilustre marino, héroe de la guerra de Cuba, Joaquín Bustamante y Quevedo, que esa placa está dedicada a él y no a Leonardo. Los dos primos hermanos nacen en esa misma casa. Su padre, ingeniero de caminos, su madre, pues de una familia hidalga, de los Bustamante, los Quevedo, de Cantabria. Estudia en Bilbao, porque su padre donde vive es en Bilbao, la madre ha querido que nazca en casa de su propia madre, en diciembre del año 52, pero viven y estudia de niño en Bilbao. Pero no se mantiene en Bilbao mucho tiempo. Su padre entiende que Leonardo tiene que salir de la zona de confort y encontrarse con el mundo internacional. Y lo manda en una época, aunque no hay trenes todavía, su padre está construyéndolos, no hay coches, por supuesto, a estudiar a París. Y ahí es donde Torres Quevedo se va a convertir en bilingüe y va a tener ese amor al mundo francés. Acabada la carrera, se retira a pensar en sus cosas en Santa Cruz de Iguña. No necesita trabajar porque ha tenido habilidad social y habilidad emocional y ha encariñado a unas parientes algo lejanas de su padre sin descendencia, las señoritas Barrenechea, que van a alegarle, primero fallece el hermano, sin hijos, luego fallece, la primera de las que fallece, la Barrenechea, y la última que queda le va a alegar todo su, bueno, que no era poco, toda su fortuna, posesiones, tierras, a Leonardito. Acaba la carrera de ingeniero de caminos, pero no ejerce, no ingresa en el cuerpo, en la rutina de hacer hoy un tren, mañana una vía de tren, o mañana un puente o un canal. Y con ese dinero se retira a ese valle de Iguña a pensar en sus cosas. Y lo primero que va a proporcionarnos va a ser el transbordador, que va a ser un invento español. Sí, el teleférico para personas. Conoce a esta chica, Luz Polanco, se casa con ella, en 1885, y se instala en la que era la casona de Luz Polanco, de la familia de ella, que nosotros luego lo hemos llamado Casa de Doña Jimena, porque la última persona que la habitó fue Doña Jimena, la hermana soltera de Luz, Luz Polanco. Y en esa casa va a montar su estudio de ingeniería, si lo queremos ver así. Y sabemos que, por lo menos desde 1883, está dedicado a resolver el problema del transporte de personas por cable, porque en enero del año 84 le contestan los proveedores, los únicos proveedores que hay en Europa de cable metálico para el transporte de cargas, hasta ese momento solo en explotaciones mineras, y a partir de Torres Quevedo, como veremos, también para personas. Y patenta, desde el Valle de Iguña, el sistema de transporte de personas por cable primero de la historia, porque todas las demás patentes, muchos alemanes o austríacos, estaban referidas a transporte de cargas. Pero lo importante no es que desde Portolín, provincia de Santander, en 1887, presente esa patente y se la conceda al Ministerio de Fomento Español. No, lo importante es esto, es que presenta ese sistema a las oficinas de patentes de todos los países de nuestro entorno, mucho más avanzados que nosotros en estas materias, y todas y cada una de las oficinas de patentes, como veis de ahí, Alemania, Reino Unido, Austria-Hungría, Suiza, Estados Unidos, Francia o Italia, certifican que el sistema de Torres Quevedo es original y que puede resolver cuando se ponga en marcha el transporte por cable de personas, el concepto teleférico que manejamos hoy en día. Y en su patente, por ejemplo, en inglés he puesto aquí la patente norteamericana, nos explica que hacen falta cables soporte que trabajen a tensión constante, que no podemos tener los dos extremos fijos, porque si tenemos los dos extremos fijos, dependiendo de dónde esté la barquilla, dónde esté el peso, en función del recorrido que vaya haciendo, pues la tensión en el cable va a variar. Y que si el cable trabaja a tensión variable, lo más probable es que se rompa. Mucha tensión en unos puntos, muy poca tensión en otros. Eso lo hace para el cable soporte, pone el cable, pase por una polea y la tensión la determine un contrapeso, que se puede calcular esa tensión por adelantado. La posición de la barquilla a lo largo del recorrido, lo único que va a hacer es que el contrapeso suba o baje. Si además de esto, en vez de poner un solo cable, porque tenemos que convencer que el sistema funciona y es seguro para personas, ponemos seis, en el caso de que se rompiese alguno de los cables, como veremos en los dos modelos que he construido, nunca se llegó a romper ninguno, el sistema se autoequilibraría. Había un pequeño balanceo, pero no soportaría más tensión ninguno de los cinco cables no rotos todavía. Hace falta también que el cable tractor esté tensionado también. Es decir, que tenemos que poner también poleas y contrapesos para que no se rompa. Bueno, pues esta es la patente y estos son los esquemas globales de la patente que presenta en todos los países del mundo. Con dos modelos. Uno, como veis aquí, de cierta pendiente, desde la estación inferior hasta la superior y un trayecto de hasta dos kilómetros que iría desde el Cueto de Pando hasta los Picones, que son los dos modelos que ensaya en el Valle de Iguña en Cantabria. Este por encima prácticamente de su casa en Molledo Portolín, en el barrio de Santiago, y este desde el Cueto de Pandos a Martín de Quevedo hasta la carretera que sube al Embalse de Alsa que se construiría en los años 20. Bueno, como veis aquí, no solo seis cables, hasta doce, etc. Pero no lo presenta en España. Se atreve como emprendedor que es a formar, él como entrepreneur, una empresa y presentarlo en Suiza. Él ha visto de viaje por Suiza con el dinero que tiene ahorrado o heredado que Suiza es donde va a triunfar el sistema, donde hay que poner teleféricos. Si hoy vais a Suiza sabéis que no hay pico que no tenga uno, dos o tres teleféricos. No hay ninguno en 1888-89 cuando presenta este proyecto en el Monte Pilatus en el lago Lucerna, en la zona del lago Lucerna. El proyecto que pretende es unir unos hoteles que ya existen y a los que se alcanza por un tren de cremallera que viene desde este cantón a otro hotel que han puesto para excursionistas al lado de la capilla del Cancelín en el Pinsenhorn para unir esos hoteles con hoteles. Aquí hay un problema, el límite cantonal pasa justo por ahí. Bueno, y este es el proyecto que presenta y el proyecto que fracasa. El director del Museo Nacional del Transporte, el creador del Museo Nacional del Transporte de Lucerna, de Suiza en Lucerna, Alfred Waldis, poco tiempo antes de fallecer, pues escribió un artículo reconociendo que no había habido éxito, que había sido un trabajo pionero y que el fracaso se había debido a razones burocráticas. No se llegó a terminar. Pero no fueron razones burocráticas. En privado me lo reconocían en el archivo del museo. Fue directamente xenofobia. Los ingenieros y empresarios de Centro Europa no estaban dispuestos a que un casi africano de la Europa periférica fuese a poner en Suiza el primer teleférico para personas del mundo. Y estas son las caricaturas que se financiaron en la prensa. Hay muchas. He traído dos, por ejemplo. Un Torres Quevedo más como Guillermo Tel Loco iba a contaminar los cielos del monte Pilatus, el cable del teleférico se iba a romper y se iban a morir los suizos. Por supuesto, aquí tenemos otra donde Torres Quevedo aparece como el loco, bueno, está aquí jugando con un mono vestido de torero y como el loco que va a llenar de teleféricos todos los picos de Suiza. Pues sí, eso es lo que tenía claro Torres Quevedo que había que hacer, poner teleféricos en todos los picos, pero no le dejaron. Pero no pasa nada, Torres Quevedo no se desesperó, en su mente bullían siempre dos o tres proyectos simultáneamente y él llevaba tiempo trabajando en la mecanización del cálculo. Desde Pascal, lo hemos visto antes, Leibniz, distintos autores habían intentado mecanizar las operaciones aritméticas normales, sumas, restas, multiplicaciones o divisiones con tecnología estrictamente mecánica, con ruedas de relojería, etc. Y Torres Quevedo se pone a pensar en ello y por lo menos desde 1889 sabemos que está pidiendo presupuestos para a fabricantes franceses que es donde él se maneja bien de material para poder construir estas máquinas que esa precisión no tienen todavía los talleres españoles. ¿Y qué es lo que él produce? Lo que va a llamar máquinas algébricas. Y más que que os lo diga yo, vamos a leer con él porque esta es su letra. Cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica o gebraica diríamos hoy puede, teóricamente, servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esta fórmula. Pero claro, es que esta verdad teórica no tiene en general ningún valor práctico porque no es fácil producir un fenómeno cuya ley sea la fórmula exactamente que queremos calcular ni medir con exactitud suficiente sus elementos ni hacer que estos varían entre límites bastante... etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que proporciona Torres Quevedo un estudio teórico. Él nos dice si queremos resolver una fórmula matemática, una fórmula algebraica y queremos alcanzar esa solución, si somos capaces de concebir un sistema físico que sea análogo o analógico a la fórmula que queremos calcular, pues el resultado físico que obtengamos será análogo al resultado matemático. y diréis ya estamos otro inventor como tantos a lo largo de la historia que se ponen a elucubrar. Pues no, en Torres Quevedo en toda su obra siempre vamos a encontrar los dos ámbitos. ¿Queremos construir unas máquinas? Pues no la podemos presentar, no podemos presentar estos modelos si no tenemos toda una ciencia cuando no exista para esas máquinas. Como no existe una ciencia para las máquinas de calcular que van a resolver ecuaciones algebraicas en principio de manera teórica desde cualquier grado, en realidad que van a resolver cualquier fórmula, cualquier ecuación donde la función sea continua y con derivada primera continua, etcétera, necesitamos una ciencia para esas máquinas. Pula construye y la publica como memoria sobre las máquinas algébricas. Y viceversa, si yo tengo una concepción teórica sobre las máquinas de calcular tendré que demostrar que no es una fantasía teórica con modelos de demostración que en general va a llevar a Francia, a París, a la Academia de Ciencias. Y eso es lo que va a hacer, presentar numerosos trabajos, algunos en español, pero sobre todo en francés, publicados en la Académie de France o en los congresos de, por ejemplo, Burdeos de la Asociación Francesa para el Progreso de las Ciencias. Y en España, pues se convierte en el único matemático que tenemos que publica en francés o en algún idioma extranjero y que es respetado en el extranjero porque tenemos importadores de ciencia matemática o ciencia física que luego escriben libros, más o menos traducciones del extranjero, oye, que explican bien y van introduciendo las novedades que se producen fuera. Pero no tenemos científicos españoles que van, como decía Unamuno, a enseñar a los extranjeros lo que hacemos aquí en España. Esto es lo que hace Torres Quevedo. Y en España no le podemos dar una cátedra porque tendría que opositar y Torres Quevedo no va a hacer. Pero sí le pueden hacer académico de ciencias. Y el discurso de ingreso pues es, digamos, la culminación de su edificio teórico sobre las máquinas algébricas que luego, traducido al francés, se publica en París y se publica, pues creo que lo vayan en cualquier caso, en Bélgica. Es decir, se ha convertido en el tránsito del siglo XIX al siglo XX en la máxima figura mundial en la mecanización del cálculo. Ahora necesita dinero para construir esas máquinas porque lo único que ha hecho con su dinero, con su propio dinero, son modelos de demostración y no quiere arruinarse construyendo unas máquinas que probablemente no sea fácil pues eso comercializar. Y pasa a resolver un problema mucho más importante que es el del vuelo. Al acabar el siglo XIX el hombre o la mujer no saben volar todavía. En el tránsito pues ya hay unos modelos de globos dirigibles, es decir, a los que se les pone forma ausada, se les pone unos motores, unas barquillas para intentar pues eso, que el globo no sea dirigido por el viento a donde el viento le quiere llevar, sino que sea dirigido por el humano, por los pilotos con los motores de combustión que empiezan a funcionar, muy deficientemente, pero empiezan a funcionar y con unos estudios aeronáuticos, bueno, deficientes también, pero que se empiezan a hacer. Deficiente es el modelo del varón del conde Zeppelin que se ensayará, pero no pasará de un pequeño fracaso o gran fracaso durante bastantes años y desde luego esto no es fruto de ninguna mente científica porque no conserva forma, es inestable y como veis pues acaba en los árboles enganchado porque eso no hay que lo dirija, Santos Dimon o el conde Ferdinand von Zeppelin. Es decir, hay un sistema rígido, diríamos alemán, y un sistema no rígido que admite impactos y demás pero que es inestable. Este es desinflable, este no, este si tiene que parar los motores y descender en campo abierto pues ya te puedes ir despediendo el dirigible porque en cuanto sople el viento se lo va a llevar porque no lo vas a poder amarrar, te pongas como te pongas, porque no es desinflable. Bueno, pues Torres Quevedo dice pero qué bestias son unos y qué bestias son otros y presenta, como estamos diciendo, un tratado teórico en forma de patente de casi 20 páginas que en realidad es uno de los primeros tratados científico-técnicos de sustancia en materia de ingeniería aeronáutica y presenta los diseños del que podía ser el primer dirigible ya efectivo reuniendo las ventajas del sistema alemán, las ventajas del sistema francés y eliminando la mayor parte de las desventajas. ¿En qué sentido? Bueno, pues lo primero de todo el dirigible tipo Zeppelin tiene una estructura de anillos de duraluminio paralelos y unidos por tirantes. Es una estructura rígida que le da esa estabilidad de forma pero que en caso de impacto la estructura entera quiebra y si los vientos dan con la longitud que tiene los vientos no vienen todos uniformes y actúan en distintos puntos pues también esa estructura puede quebrar y Torres Quevedo dice así no vamos a ninguna parte. Pero lo de que los franceses nos propongan un sistema sin elementos metálicos dentro que sean flexibles y que en caso de impacto pues funcionen bien admitan los impactos tampoco están bien porque se me dobla. Bueno, pues el proyecto que él plantea es pongo tres cuerdas que van de proa a popa que van a hacer de largueros que van de proa a popa y esos largueros van a ser puntos de apoyo para estos triángulos todos ellos todos estos son triángulos paralelos pero hechos solo de cuerda sin elementos metálicos. De momento va a poner esta quilla plana vertical que es esta de aquí que veis aquí simplemente para la unión de la barquilla con la envuelta pero en realidad es el único elemento metálico que tiene porque todo lo demás son cuerdas cuando le empecemos a meter porque podemos transportarlo desinflado claro cuando empezamos a meterle hidrógeno que es el gas más ligero que el que nos rodea que llamamos aire y que va a permitir que ascienda el globo dirigible cuando empezamos a meterle ese hidrógeno las cuerdas se van a ir tensando se va a ir autorrigidizando pero como lo único que va a tener como metálico es esto de aquí pues realmente no tiene dentro toda esa estructura todo ese peso que tienen los dirigibles tipo Zeppelin y al mismo tiempo es desinflable admite impactos pero como funciona esta viga que en principio es no rígida como si fuese rígida por tracción pues los pesos que vamos a poner en la barquilla van a distribuirse uniformemente por todos esos triángulos con lo cual va a tener las ventajas de un sistema y de otro bueno por supuesto esto metálico que os está chirriando lo va a quitar en la siguiente patente pero bueno básicamente es eso el uso de la suspensión interior que es la clave y el uso de una viga triangular interior además de dispositivos para regulación automática de presión etcétera y como recibe el mundo porque las cosas las hace Torres Quevedo como habéis visto patente en francés para presentárselo al mundo bueno por la academia de ciencias de París dice esto hay que ensayarlo cuanto antes y el constructor principal Edouard Surcouf de la casa Astra será después y le llamarán hasta el establecimiento Surcouf en ese momento le dice tráeme la patente que yo quiero construir este dirigible con tu patente se hace en eco del informe de la academia de ciencias de París pues en la Goffield en Cosmos y en Arlenventures y demás los franceses son o Torres Quevedo se llaman muy bien con ellos o realmente han entendido que Torres Quevedo es una figura que pueden hacer suya pero los ingleses no y en las revistas Nature, Literary, Digest o The Aeronautical Journal dicen vamos a ver vamos a ver los motores de combustión no están todavía suficientemente perfeccionados no están encapsulados y además saltan chispas etcétera pretender poner la barquilla pegada a la envuelta y esa envuelta llena de hidrógeno es muy peligroso ya se han matado Severo se han matado Braski se han matado bastantes personas así que Torres Quevedo no creemos que vaya a este modelo a triunfar a resolver el problema porque tiene los mismos riesgos que los otros y que hace Torres Quevedo ante estas críticas se echa para atrás no dice que puede morir un piloto como ha muerto Severo o ha muerto el varón Braski pues eliminamos al piloto de la barquilla y eso como lo hacemos pues inventando lo que llamamos el concepto dron teledirigiendo dirigibles si los hubiera que todavía no los hay y eso es lo que hace Torres Quevedo al acabar el año 2 el acabar año 2 perdón el año 2 al acabar el año 2 en diciembre del año 2 presenta en París al año siguiente en Madrid en Estados Unidos y en Londres la patente del telequino el primer mando a distancia de la historia un mando que como siempre y os estoy diciendo presenta a modo teórico y con un modelo de demostración y el 8 de creo que fue el 8 de agosto del año 3 presenta en la Academia de París ese primer mando a distancia un modelo de demostración para teledirigir dirigibles cuando los haya que ni los de Santos Dumont ni los de Zeppelin ni todavía los de Torres Quevedo existen ni son operativos ni los podemos teledirigir el teledirige otro tipo de motores ¿y qué es el telequino? pues es un autómata lo importante de un mando a distancia no es el emisor en este caso ondas hercianas señales en código morse enviadas por ondas lo importante es el receptor ¿y qué tiene el receptor? pues el receptor tiene una memoria electromecánica es decir que todas estas señales en código morse o todas estas otras o todas estas otras o todas estas otras quedan memorizadas por el receptor que cuando le doy al intro que en este caso es no mandar señales durante 3 segundos retoma la máquina ella sola el receptor esas señales las interpreta ella solita y ejecuta ella solita la orden que será a babor a estribor a subir la bandera timón de profundidad motor más deprisa motor más despacio es decir dependiendo de los códigos que reciba la máquina los interpreta y los ejecuta ella solita eso es el telequino y lo digo yo pero lo dice la prensa mundial el Daily Messenger el New York Herald en esos días de agosto sorprendidos con lo que ha presentado Torres Quevedo no porque pueda teledirigir como él propone dirigibles que no los hay con lo cual no los puede teledirigir todavía sino que puede teledirigir barcos y lo que le preocupa más a las armadas de todo el mundo puede teledirigir torpedos es decir que no hace falta una gran flota de acorazados cruceros y destructores sino que lo que está proponiendo Torres Quevedo es que con unas pocas lanchas torpederas y sumando a distancia puede hundir la flota que le dé la gana eso es lo que le está preocupando bueno se han traído estos dos modelos pero hay alemanes suizos franceses todo el mundo destacando toda la prensa mundial lo que ha presentado Torres Quevedo bueno ahora sí el gobierno español el de entonces entendía que si queríamos salir de la crisis del 98 había que invertir en ciencia y tecnología y que teníamos a Torres Quevedo pues el ministerio de fomento crea el primer centro público de ingeniería aeronáutica diríamos hoy yo creo que de toda Europa porque no había con fondos públicos todavía para que Torres Quevedo ponga en marcha su telequino demuestre su telequino construya su dirigible y teledirija su dirigible desde enero del año 4 tenemos el centro de ensayos de aeronáutica situado en el frontón Betihai lo más importante del frontón Betihai cuya restauración se está llevando a cabo es esto no la pelota que se jugó un muy poquito tiempo la pelota vasca al frontón no lo más importante es que allí se construyó el primer dirigible español cuyas fotos veremos ahora y se probó por primera vez en un vehículo terrestre de ruedas tres triciclo diríamos hoy en día el telequino en el año 5 eso sucedió allí y este es el telequino que se ensayó y que sigue existiendo y podéis visitar hoy en la escuela de caminos de la Universidad Politécnica de Madrid porque allí está sin que funcione y lo presenta a los ingenieros industriales que en principio son los más cercanos bueno pues si cogéis la prensa de ese año 5 la prensa especializada o la energía eléctrica o el boletín industrial nos relatan esas pruebas y lo va a hacer en un barco ya empezamos a navegar no solo un vehículo terrestre el bote Vizcaya en Bilbao y otro bote en el estanque de la Casa de Campo de Madrid primero pruebas privadas en el año 5 ante la prensa restringida y luego en el año 6 como veremos en presencia del notario mayor del reino bueno pero hemos dicho que esto es para teledirigir un dirigible que todavía no hay pues lo que va a hacer en esa gran cancha vacía a la que le va a poner un toldo para que no se vea lo que está haciendo es construir esto un dirigible de 600 metros cúbicos ya sin ningún elemento metálico dentro lo único que va a tener es esa viga de triángulos paralelos con los vértices de esos triángulos en esas aristas longitudinales que hemos visto cuando vamos metiéndole esto es al lado del rastro la fábrica de gas todavía queda esa chimenea al lado al sur del rastro de Madrid pues ahí lo vería la fábrica de gas que había cerca de la puerta de Toledo pues empieza a meterle gas del alumbrado para demostrar el sistema no hace falta que sea hidrógeno gas del alumbrado y va tensionándose se va a autorrigir oxidizando el dirigible hasta adquirir esa estabilidad de forma que le da la sobrepresión interior una sobrepresión que es prácticamente la misma que la exterior si lo pinchamos no hay flujo hacia afuera como estamos presuponiendo de un globo de niño no prácticamente no habría flujo porque la presión es más o menos la misma bueno se enredefería el hidrógeno en su caso pero bueno ya lo tenemos inflado actuará la viga que tenemos ahí como si fuese rígida y si le colgamos la barquilla el peso de la barquilla se distribuirá uniformemente por toda la viga sin que se doble por el centro como le pasaba a los franceses de Santos Dumont y en caso de impacto no hay ni un solo elemento metálico se podrá rasgar de acuerdo pero no va la estructura no va a sufrir esa preciosa foto frontal como veis nos da idea de ese sistema de dirigible tilogunado y presenta la patente ya ha eliminado los elementos metálicos que estaban en la patente del año 2 y en esta patente española del año 6 ya pues introduce su sistema de dirigibles autorígidos al año siguiente año 7 tiene derecho normas de las oficinas de patentes a solicitar la patente que se le concederá también en el Reino Unido y en Francia y en ese año 7 ya puede porque ya dispone de la ayuda de los militares en este caso Alfredo Kindelán conocido general del ejército del aire que va a ser el que termine realmente siendo el constructor Torres Quevedo es el diseñador es el inventor pero hace falta alguien que se ponga a dirigir los cortes en las lonas los cosidos la construcción de la envuelta la decisión de que motores ponemos bueno pues Kindelán va a viajar comisionado por Torres Quevedo a ver los talleres Antoinette a los boisin para las hélices y demás y para septiembre del año 7 ya tenemos esa barquilla en la que solo cabe una persona no podemos poner el telequino para teledirigirlo no tenemos volumen suficiente para elevar la cantidad de kilos que pesa más pesa como dos o tres personas el telequino solo tenemos capacidad ascensional teniendo en cuenta los pesos que veis por aquí para elevar a una persona y esas pruebas se hacen en ese año 7 hay que cambiar la envuelta porque no tenemos capacidad ascensional suficiente y porque la envuelta está dañada y con este dirigible de ya 950 metros cúbicos en el año 1908 ya vuelan personas con las cuerdas de maniobra porque el polígono de la estación de Guadalajara era muy pequeño y rápidamente de salidas del polígono y realmente para probar solo la estabilidad de forma problema que Kindelán ha pensado que el dirigible lo ha inventado él y se cabrea con Torres Quevedo cuando el ministerio de fomento publica en julio de ese año 1908 que el dirigible se tiene que llamar Torres Quevedo como su inventor y simplemente aparece en la real orden el agradecimiento a Kindelán por la colaboración en las tareas del inventor eso no lo tolera el estamento militar no lo tolera su jefe Pedro Vives no lo tolera al general Marvá etcétera etcétera porque se llevó el dirigible a París y allí ya no tuvieron ninguna duda estaban esperándole desde 1902 estamos en 1909 y las pruebas que hace sorprenden a todos los ingenieros todos esos años después siete años después sigue siendo la novedad más importante que hay en el mundo aeronáutico en esos momentos y le comprarán la patente pero luego vamos con ello porque hemos visto que es ingeniero muchas cosas y todas estas cosas se concretan en el telequino pues sí en septiembre de 1906 el rey Alfonso XIII viene a la competición de regatas que hay en Bilbao y con su buque Giralda y con toda la aristocracia los militares que la acompañan siempre el séquito real pues invita Leonardo Torres Quevedo al rey a que vea su telequino quien va a maniobrar el telequino quien le va a dar las órdenes al operario que le da las señales no va a ser quien manda realmente en casa porque quien manda en casa no es el rey es su mujer la Battenberg y es la que realmente va a dar las órdenes ahora para adelante ahora para atrás y el operario pues va a ir operando y este es el aparato que tiene Torres Quevedo pensado tiene que servir para maniobrar el globo ¿qué es teledirigir hoy una aeronave sin pilotos a bordo? ¿cómo le llamamos a en inglés un maned air vehicle pues en inglés más corriente nos gusta más hablar de drones sí si hablamos de drones todos vuestros hijos y nietos os piden por reyes y demás un dron tendríamos que recordarle que el invento es de Torres Quevedo pero bueno es que no lo digo yo él nos hablaba de lo que estaba pretendiendo mucho más allá de solamente el mando a distancia en una de las muchas memorias que hemos localizado pues estos globos teledirigidos con el telequino a bordo sensibles a la tensión barométrica a la orientación magnética y a la sonda serfiana lo mismo que otros muchos aparatos análogos que pudieran idearse son autómatas que seguían obedeciendo a las impresiones recibidas no se limitan a ejecutar un trabajo mecánico sustituyen al trabajo inteligente en operaciones que parecían reservadas solo a las personas esto es lo que Torres Quevedo entiende que es su telequino y le va a abrir todo un mundo que veremos a continuación se podría ir muy lejos por este camino pero estoy en 1903 y yo lo que quiero es teledirigir globos lo otro lo haremos más adelante y eso es lo que va a hacer teledirigir en presencia del rey en 1906 primero en presencia del rey y luego en presencia de los industriales de Bilbao de Vizcaya en general que le van a financiar las siguientes obras porque este ingeniero naval claro es que ese bote hay que construirlo hay que ponerle baterías hay que ponerle un montón de mecanismos que lo convierten también en ingeniero naval claro aquí tienen los esquemas muy sencillitos de las baterías los motores y demás para recibir y interpretar y ejecutar todas esas órdenes con este autómatas electromecánico el primero de la historia que llamamos telequino sí el éxito con el rey delante es tal que vamos a conseguir que la sociedad española reaccione pero podéis decir este está exagerando como diría Gabriel Paco González está exagerando no nos creemos todo esto que nos está contando o nos lo pones en inglés y certificados por las empresas de verdad que certifican o esto no nos lo creemos bueno ¿os parece suficiente el IECUBO el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos bueno con sede en Estados Unidos pero mundial? pues esto es lo que dice en 2007 cuando le conceden un milestone a Torres Quevedo como inventor del mando a distancia en 1901 el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo comenzó el desarrollo de un sistema que llamó telequino y que era capaz de realizar movimientos mecánicos a distancia el sistema era una manera de probar sus globos dirigibles de su creación sin arriesgar vidas humanas en 1902 y en 1903 solicitó varias patentes por el sistema tricantinos que no se os olvide la frase que viene ahora con el telequino Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables lo dice Paco González o lo vais a decir todos cuando salgáis de aquí ¿quién inventa el concepto dron? ¿quién inventa el mando a distancia? Leonardo Torres Quevedo bueno pero si os acordáis había una primera invención que habíamos dejado allá en 1887 en Iguña en el valle de Iguña en Cantabria que habíamos paseado fracasando por Suiza dos o tres años después y que sigue sin ponerse en marcha no hay ni un solo teleférico para personas certificado por las autoridades bueno locos que se montan en una barquilla o hacen tirolina bueno lo siga viendo hoy en día pero certificados por las autoridades no hay en el mundo ni uno solo este va a ser el primero que se va a construir en el Monte Ulía cuando los industriales vizcaínos que han visto delante del rey lo que es capaz de hacer Torres Quevedo con el telequino deciden dedicar parte de su dinero a financiar las obras de Torres Quevedo porque ese es el objeto social de esta sociedad de estudios y obras de ingeniería y más demás y de la época ya que si éramos que los empresarios los zaras y demás de hoy en día dedicasen en vez de comprar más inmuebles y más cuadros y más cosas así se dedicasen a financiar la ciencia puede ser la biomédica el tratamiento del cáncer lo que sea más que el arte que también está muy bien o comprar más procesiones inmobiliarias esto es lo que hicieron estos industriales vizcaínos el objeto de la sociedad será estudiar experimentalmente siempre que lo crea oportuno los proyectos e inventos que les sean presentados por los narcos que pueden llevarlos a la práctica y el primero que van a hacer es poner en marcha el primer teléférico para personas del mundo el transbordador del Monte Ulía en San Sebastián los esquemas de uno de los seis cables soporte y ya más completo la estación de salida con el motor para el cable tractor los seis pozos para los seis cables los contrapesos aquí metidos etcétera que se fue construyendo y que se inauguró el 30 de septiembre de 1907 como veis 20 años después de haber patentado Torres Quevedo el sistema un transbordador que funcionó durante 10 años hasta 1917 un transbordador que podéis llevar en vuestro pasaporte con orgullo cuando salgáis de España y utilicéis en vez del DNI porque desde 2015 gracias a que llevamos muchos años dando la lata como decía Gabriel hemos conseguido que el pasaporte español no tenga animalitos y florecitas que están muy bien sino tenga inventos españoles el autogiro el submarino la libel etcétera y en la primera página de visados el transbordador del Montulía de Torres Quevedo así que nada de viajar con el DNI aunque se pueda y sacáis a pasear a inventores españoles con nuestro pasaporte pero os había dejado más de uno diciendo esto del automata electromecánico que era el telequino nos está gustando y ahora se va porque se va la obra de Torres Quevedo no porque yo quiera a hablar de teleféricos y hablar de dirigibles no, no ¿qué es eso de que es un automata electromecánico el telequino? bueno pues vamos a ver en 1910 se conmemora el centenario de la proclamación de independencia de Argentina luego les llevaría muchos muertos por el camino y unos años más ser realmente independientes pero bueno para conmemorar el grito de libertad en mayo del año 10 pues manda a España una delegación con la chata la infante Isabel como veis diplomáticos militares ¿y quién está ahí para representar a España? ¿llevamos un torero un cantante? no en esta época éramos más serios llevamos tampoco un golfista tampoco un corredor de automovilismo llevamos un científico la figura científica de talla internacional que teníamos podemos haber mandado a Cajal pero mandamos a Torres Quevedo porque es vicepresidente de la Junta para Ampliación de Estudios que es la asociación dedicada al contacto o la sociedad pública dedicada al contacto a las relaciones internacionales que preside Cajal pero es que al mismo tiempo es vicepresidente de la Academia de Ciencias con lo cual pues eso nos da mucha presencia extranjera bueno y ahí va a Torres Quevedo ¿y qué hace? tiene que dar un discurso ¿y qué habla? ¿de la lengua española? ¿de la raza? ¿que se utilizaba mucho esa expresión entonces? no presenta los diseños de la primera computadora digital de la historia eso es lo que presenta pero es que lo diga yo es que lo publica la revista de la ingeniería en Argentina en ese año 10 y al año siguiente lo traduce la revista de obras públicas lo tenéis en pdf lo podéis descargar ¿y qué hace aquí? presentando pues presenta eso estos diseños bueno podemos trabajar más con ello pero ahora no podemos los diseños de la primera computadora electromecánica y por tanto digital no analógica como sus máquinas de calcular de tecnología mecánica porque esta la tecnología es electromecánica relés y demás sino etcétera en la versión de la revista de obras públicas lo podéis ver con detalle y es muy fácil en internet lo tenéis en la conferencia que vi en Argentina complemento de la comunicación con el mismo título presenté a la sección de ciencias matemáticas de ese congreso que había allí expuse algunas consideraciones generales sobre los procedimientos de automatización mecánica electromecánica que diríamos que permiten sustituir al trabajo inteligente del obrero el trabajo puramente mecánico de una máquina y a continuación refiriéndome ya concretamente a las máquinas de calcular manifesté haber llegado al convencimiento de que es posible construir un autómata que ejecute una serie determinada de cálculos por complicados que sean sin auxilio de operador de tal forma que baste inscribir los datos para que el autómata calcule e imprima si se quiere los resultados y no estábamos hablando de 2010 estamos hablando de 1910 de nuevo tratado teórico pero la audiencia tricantina me exige realización práctica ¿dónde está la máquina que demuestra estas consideraciones teóricas? paciencia porque vuelve de Argentina y se encuentra con el éxito tremendo de sus dirigibles la casa astra le ha comprado la patente para construir y pues en España no puede aunque deja la patente libre si el gobierno español quisiera utilizarla que no va a querer la sociedad astra sí lo va a hacer para construir dirigibles desde aquí y venderlos pues por todo el mundo ¿y cuánto va a cobrar Torres Quevedo en derechos de autor si queremos decirlo así? en royalties 3 francos por cada metro cúbico ¿y eso cuánto es? bueno digamos que el franco y la peseta para acabar pronto están más o menos igual en esa época y que el sueldo de un catedrático no cuando entra cuando lleva ya una antigüedad de 3 o 4 años bueno digamos con 2 o 3 trienios son 8.000 pesetas hacemos la cuenta ¿vale? 8.000 pesetas al año cobra un catedrático ¿vale? bueno este es de 1.600 metros cúbicos a 3 francos metro cúbico ¡bien! no ha llegado un sueldo entero de catedrático todavía ¿verdad? bueno pero está cerca bueno pues este dirigible que es el de probatura digamos de ensayo de la casa hasta el primero que construye ni más ni menos que gana la competición de dirigibles que hay el premio de Perdusim hay que recorrer 100 kilómetros en un circuito cerrado descender coger un objeto subir otra vez bueno el único que lo completa es este dirigible todos los demás se la pegan por el camino los de los demás fabricantes con este éxito pues el ejército francés lo quiere pero no lo quiere para cualquier cosa lo quiere ni más ni menos para que sobrevuele las tropas el 14 de julio de ese año 11 día de la fiesta nacional francesa claro que hay otros dirigibles sobrevolando las tropas pero este se va donde lo lleva el viento este va a tener que bajar porque si no se la va a pegar y el único que va a volar hasta el final y por supuesto mucho más deprisa y mucho más eficientemente va a ser el astra torres número uno de torres quevedo y claro el ejército lo quiere y participa en las maniobras del este en el mes de noviembre de ese año 11 y empiezan los encargos claro ahora ya sí ahora ya empiezan las cosas en serio pero torres quevedo hemos dicho que lo estudia todo a la vez y uno de los grandes problemas que tienen los dirigibles es que los podemos sacar cuando hace buen tiempo y que no se golpeen con el hangar y demás pero una vez que están en vuelo pues se puede estropear que es lo que le pasaban los cepelines o se puede desatar una tormenta las presiones meteorológicas en esa época no eran muy acertadas y como desciendas ¿qué hacemos con el dirigible? pues torres quevedo antes de que exista su dirigible probándose que lo va a hacer en marzo del año 11 en febrero de ese año 11 ya ha patentado el postre de amarre el sistema que se utiliza hoy en el siglo XXI para amarrar dirigibles que en el caso de torres quevedo claro es que jugaba con ventaja ha concebido un sistema por el cual las tensiones se distribuyen por esa viga no rígida interior de modo que si ponemos un poste con el cabezal pivotante que gire pues lo que tenemos es simplemente una veleta de modo que el dirigible se va a autoorientar siempre con el viento presentando siempre la menor resistencia y además la tensión pues se va a distribuir desde la proa desde el morro por toda la envuelta del dirigible es decir que tenemos un dirigible y la posibilidad de que acompañe al ejército que descienda lo inflemos lo desinflemos etcétera pero empieza os he dicho la comercialización y este ya no son 1.600 metros cúbicos estáis viendo cuántos metros cúbicos son 23.000 como los cepelines de la época dos barquillas más de 20 tripulantes cañones en las dos barquillas aquí arriba una ametralladora cuántos sueldos de catedrático ha cobrado Torres Quevedo de golpe con este dirigible para el ejército francés pero es que no ha hecho más que empezar Alsace y Pilate de Rociers dos 14.000 metros cúbicos cada uno de los dos os está causando ya cierta intranquilidad la de cuentas que tenéis que hacer tanta multiplicación y tanta suma a estas horas Gabriel estas tareas vamos a volver al cole bueno pero queríais automática queríais el modelo de demostración de esas consideraciones teóricas que ha presentado en Argentina bueno pues para 1913 ya casi lo tenemos presenta en Madrid porque ya tiene un laboratorio de automática anejo a su centro de ensayos de aeronáutica este es el museo de ciencias naturales la escuela de ingenieros industriales de Madrid un cuartel de la guardia civil también en esa época bueno pues en esta parte de aquí atrás estaba el centro de ensayos de aeronáutica y a partir del año 11 su laboratorio de automática y para su cumpleaños en el año 12 ya tiene prácticamente terminado el primer ajedrecista automático y que es el ajedrecista de Torres Quevedo nada una máquina que juega el ajedrez contra el humano o el humano juega el ajedrez contra ella y pierde siempre el humano siempre es un final de partida nada más en realidad torre y rey contra rey aquí tenéis que hacer un acto de fe porque no se ve bien en el segundo modelo se ve perfectamente este es el tablero con las 64 64 escaques o casillas y el juego empieza con el humano moviendo su rey negro intentando escapar del jaquemate que es seguro que le va a dar la máquina que mueve rey blanco y torre blanca bueno la máquina ve que hemos movido y dice alerta que empieza la partida y analiza donde hemos puesto la pieza y lo primero que hace es ver si es legal la partida la jugada que hemos hecho que la jugada no es legal nos avisa con las campanas enciende una de estas tres bombillas y dice empieza otra vez que te has equivocado bueno segunda equivocación a la tercera digo yo no juego ya más contigo tramposo y me desconecto bueno como ya sabemos que eso va a pasar y no queremos perder el tiempo vamos a jugar con la máquina entonces los movimientos van a ser siempre legales bueno pues la máquina con estos brazos va a levantar de la casilla la pieza la que quiera el rey o la torre y la va a insertar que nos da jaque en ese movimiento pues sonará una campana y así nos va dando jaques va a ir moviéndose hasta que indefectiblemente nos da el jaque mate y entonces empieza el concierto de campanas si la máquina se puede decir que piensa si Torres Quevedo con el acedrecista ha inventado la inteligencia artificial pero si decir Paco no nos lo creemos que lo diga alguien más respetable que tú bueno pues vamos a ver 1913 lo presenta a la florinata de la ciencia española en el congreso de madrid de la asociación española para el progreso de las ciencias los mejores matemáticos los mejores físicos químicos ingenieros ahí están todos bueno presenta un modelo del astra otro modelo del duple santano bueno distintos modelos y el ajedrecista pues nadie se ha enterado de lo que ha presentado nadie entiende bueno un juguetito que ha presentado un juego de ajedrez vosotros si lo estáis viendo y los que lo van a ver claro van a ser los franceses cuando lo presenta al año siguiente pero que hemos dicho que Torres Quevedo no presenta una máquina si no tiene toda una ciencia para ella y lo que ha presentado en Argentina en ese año 10 es solo un inicio hace falta todo un tratado para una nueva ciencia que no existe que es la automática la ciencia de los autómatas y no puede existir la automática porque no hay autómatas y eso es lo que va a hacer Torres Quevedo en 1913 y en enero del 14 se publican sus ensayos sobre automática su definición claro hay que definir esta nueva ciencia y hay que extender teóricamente en un papel claro las aplicaciones y preferiblemente construir demostraciones prácticas de esos autómatas estos son párrafos seleccionados se puede concebir un autómata que obre con una finalidad un autómata que realice una serie de actos tendiendo a conseguir un objeto determinado bueno esto es muy complicado en general y en este tratado teórico lo voy a limitar a digamos las máquinas de calcular es decir que en ese tratado teórico se va a dedicar solo a ejemplificar teóricamente su automática con máquinas de calcular pero va a hacer mucho más nos va a explicar qué es un autómata vamos a ver qué es un automata aparato reescribido los autómatas deberán tener sentidos termómetros brújulas dinamómetros es decir aparatos sensibles a las circunstancias la impresión recibida por cada uno de estos aparatos se traducirá por un movimiento los autómatas deberán tener miembros es decir las máquinas o los aparatos capaces de ejecutar las operaciones que les sean encomendadas los autómatas deberán tener la energía suficiente acumuladores corrientes de agua etcétera pero sobre todo se necesita y este es el principal objeto de la automática que los autómatas tengan discernimiento es decir que piensen que puedan en cada momento teniendo en cuenta las impresiones que reciben y también las que han memorizado ordenar él solo la operación que queremos es necesario que los autómatas imiten a los seres vivos pero no los movimientos sino las acciones intelectuales o del intelecto ¿qué es un robot hoy en día? ¿quién había definido lo que luego llamaríamos robot en 1914? Torres Quevedo efectivamente esta es la obra cumple de la ciencia española de todos los tiempos junto con los tratados de neurociencia de Cajal y como en España no se enteran de lo que ha presentado en enero febrero marzo se lo lleva a París y lo exhibe en junio del año 14 y allí si descubren y entienden lo que ha hecho Torres Quevedo lo que ha presentado portada de Le Matem la máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre si es un autómata que sabe jugar al ajedrez pero lo importante es que ha creado la inteligencia artificial que diríamos hoy la máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre y decir ya pero nos lo estás diciendo en francés y lo queremos leer en inglés pues lo leemos en inglés porque Scientific American en 1915 recopila esta información va a París y a Madrid a hacer las fotos y publica este artículo Torres y sus destacados dispositivos automáticos sustituirá mediante máquinas a la mente humana claro problema que tenemos que es español y que se ha adelantado 20 años a los Turing Von Neumann etcétera 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 ese es nuestro problema claro que sí pero ya tenía dinero y había quedado pendiente terminar de construir su máquina algébrica no un automata electromecánico no no una máquina algébrica de tecnología solo mecánica y para ejemplificar que puede resolver ecuaciones que puede computar esas funciones continuas con derivada continua pues construye una máquina que resuelve ecuaciones de grado 8 y que imprime los resultados soluciones que pueden ser reales o complejas bueno esta máquina como veis la foto es a color existe hoy en día y está en la escuela de caminos también de la Universidad Politécnica de Madrid ¿resuelve algo? no es que son 10 años ya los que han pasado o más o 14 desde que la Academia de Ciencias de Madrid lo hizo académico gracias a esto pero por fin era una espinita que tenía clavada demostraba aquello que había presentado en la memoria sobre las máquinas algébricas de 1895 bueno ¿listos a hacer cuentas? porque estalla la guerra mundial y aquí es cuando se van a empezar a construir los dirigibles del sistema Torres Quevedo el primero de verdad que va a tener éxito en el Reino Unido por ejemplo es este el Astra Torres 14 HMA su majestad Airship de su majestad número 3 que llega en junio de 1913 y que como quien no quiere la cosa en los ensayos de recepción bate el récord mundial de velocidad 83,2 kilómetros a la hora con viento en calma o incluso en contra y cuando tuvo el viento a favor pero no se homologó 124,5 kilómetros por hora no había ningún Zeppelin que pudiera ir a esa velocidad y así lo reconoce el Real Aeroclub del Reino Unido y así lo reconocen las autoridades francesas 83,2 kilómetros a la hora 8.000 metros cúbicos la cuenta es fácil 8.000 metros cúbicos ¿cuántos sueldos de catedrático cobró por este dirigible? 3 vale estalla la guerra el único dirigible que tienen los británicos operativo para escoltar el tránsito de tropas de la isla al continente o viceversa es el Astra Torres 14 el éxito es total y lo que va a hacer amarrado al poste en este caso en el hipódromo dos Tende pues ante unos aeroplanos que tienen una autonomía muy limitada que no pueden hacer grandes exploraciones convertirse en el guardián de las costas del Reino Unido y es lo que han entendido muy bien los ingleses que hacen que encarguen nuevos dirigibles del sistema Torres Quevedo a la casa Astra este de 11.300 metros cúbicos y algunos un poquito más pequeños como este de unos 4.000 metros cúbicos que los franceses venden a los ingleses que los ingleses despiezarán y convertirán en el modelo como luego la chacamos a los chinos para replicarlo sin tener que pagar derechos de autor por ello porque en mitad de la guerra le dirán a Torres Quevedo que qué pleitea con nosotros en tiempo de guerra a ver si el almirantazgo va a aceptar pagarte los royalties ¿y para qué van a utilizarse los dirigibles de Torres Quevedo? pues para contribuir de manera notable a la victoria de los aliados los submarinos alemanes estaban hundiendo millones de toneladas de barcos de aprovisionamiento de las islas británicas desde Estados Unidos o Canadá a través del mar de Irlanda los Western Approaches y sobre todo en el canal de la Mancha o pretender en el Golfo de Vizcaya entrar a Burdeos los barcos o a Rochefort o a La Rochelle o Pembez estaban poniéndose las botas no había manera de luchar contra ellos porque desde la cubierta de un barco no se ve el periscopio desde la cubierta de un barco no tenemos sonar en esta época no vemos acercarse el torpedo están indefensos los barcos ante la amenaza de un submarino a menos que tengamos un dirigible vigilando esta es la estela que deja ¿veis? el motor del este destructor pero es que es lo que deja esto es lo que ha dejado la anterior desde aquí no vemos prácticamente eso y desde luego no veríamos el periscopio de un submarino puesto aquí y desde luego no veríamos hasta que lo tuviésemos encima el trayecto que va siguiendo el torpedo pero ¿veis la buena vista que hay desde el dirigible que está haciendo esta foto? se ve todo perfectamente por ejemplo se vería esto la pluma que va dejando el periscopio de un submarino pero es que además un submarino si las baterías de los móviles ahora os duran lo que os duran las baterías en inmersión de un submarino en el año 16 17 18 duraban bastante poco había que recargar en superficie con motores diésel pero motores diésel no los vamos a poner a funcionar en inmersión claro es decir que tenemos que emerger cada poco tiempo y en general se intentaba pues con el periscopio mirar que no hubiese ningún barco cerca emergían recargaban durante horas y solo procuraban hacerlo de noche que no se les viera ya ya pero con los dirigibles vigilando eso ya no es tan fácil el dirigible no va a poder atacar pero si puede telegrafiar señales visuales señales ópticas y los destructores las lanzaminas etcétera hundían seguro ese submarino dicen los libros británicos que nos cuentan estas historias que ni un solo barco fue atacado por submarinos alemanes si estaba protegido por los dirigibles de la RNAS la Royal Naval Air Service donde los de Torres Quevedo eran los principales que vamos a ver a continuación y lo dicen en estos libros cuando queremos hablar sobre los dirigibles británicos en la primera guerra mundial hablamos de la lucha antisubmarina claro está y hablamos de dirigibles de Torres Quevedo en lucha antisubmarina pero si nos vamos al Mediterráneo o al Golfo de Vizcaya o al Canal de la Mancha en las orillas francesas cuando los franceses hablan de los dirigibles que tienen la marina francesa hasta el año 37 pues son los del sistema de Torres Quevedo en la lucha antisubmarina ¿y cuáles fueron? pues como veis aquí 27 de la serie coastal de unos 5000 metros cúbicos no le pagarán ni un chelín los británicos en tiempo de guerra pero si hacemos la cuenta la fortuna ya es que hubiese sido descomunal 27 dirigibles de la serie coastal para proteger durante un día día y medio que era la autonomía que tenían los otros dirigibles británicos no tenían autonomía más que para horas para escoltar todos estos convoys en ese trasiego en ese canal de la mancha tan amenazado por los submarinos alemanes hacían falta dirigibles más grandes que durasen en vuelo tuviesen una autonomía de dos días de tres de cuatro de cuatro días y cuatro horas y unos minutos ininterrumpidamente como el North Sea 3 de la serie North Sea de más de 10.000 metros cúbicos de los cuales se construyeron 18 aunque no yo creo que solo entraron en funcionamiento 14 porque los otros cuatro no se llegaron a inflar porque acabó la guerra antes para esto que veis aquí para escoltar convoys ni un solo submarino se atrevía a poner el periscopio al acecho si veía que estaban por los aires escoltando los dirigibles que pueden estar durante días volando esperamos tú no te preocupes submarino tú tira el torpedo que vemos de dónde ha venido el torpedo y te vamos a estar esperando un enjambre de dirigibles hasta hundirte porque vas a soltar burbujas de aire que las vamos a ver porque vas a soltar gas gasoil vas a soltar el aceite y te vamos a pillar seguro y si no ya recargarás baterías en algún momento entre medias de estas dos series como veis de más de 10.000 y los otros de unos 5.000 esta otra serie de 10 dirigibles de la serie de unos 6.000 metros cúbicos ¿habéis hecho la cuenta? no llegan a 60 todavía ¿verdad? pues vamos a pasar de 60 porque los franceses que están viendo que los británicos producen dirigibles del sistema Torres Quevedo sin pagar royalties dicen ah pues me compro uno que me sale más barato en el Reino Unido que comprárselos a la casa Astra y compran un costal 4 los británicos llamarán al suyo costal 4B este va a ser el costal 4A de modo que ya tenemos 27 más 1 ¿verdad? ya van 28 luego le cambiará la envuelta que se la pedirán a la casa Astra y se convertirá en el AT0 ¿y por qué AT0? ahora veremos por qué pero estamos en que hay que proteger los mares y hay otros muchos mares que proteger y hay otros muchos ejércitos en guerra en la Primera Guerra Mundial por ejemplo está en guerra también con Alemania Rusia y tienen un mar con una base naval en Sebastopol que le han quitado los rusos a los ucranianos recientemente ¿verdad? pues esa base existía en esta época y esa base permitía como hoy controlar todo el mar negro y la salida del estecho de Ardanelos contra Turquía que está también beligerante bueno pues el imperio ruso antes de la revolución un año antes compra cuatro dirigibles de la serie costal también luego lo rebautizará y le inflará solo dos bueno en la revolución hará que esto no fortifique mucho no tenga mucho éxito pero también los compraron ¿cuántos llevábamos? 28 más 4 ¿no? bueno no está mal solo de la serie costal ya nos hemos pasado de 30 más 10 más 18 bueno pero es que los británicos enseñan a los norteamericanos en el año 17 los dirigibles que tienen porque entran en guerra los británicos los norteamericanos también y entonces empiezan a operar el North Sea 13 claro decirle a un norteamericano que navegue en una cosa que tenga el número 13 es vamos imposible con lo cual rápidamente borran el 13 y ponen un 14 y lo adquieren los norteamericanos pero los franceses ya no van a comprar más dirigibles a los británicos es la Casa Astra la que les va a proporcionar las nuevas series de dirigibles AT para operar en bases en el Golfo de Vizcaya Rochefort etc y en el Mediterráneo Toulon Auburn pero no en el Mediterráneo francés europeo es que el Mediterráneo francés llega hasta Argelia Túnez y demás con lo cual en Baraki en Orán van a tener en Sidhammer van a tener también bases el primer dirigible que va a cruzar en el año 17 va a ser el AT6 el Mediterráneo batiendo pues también uno de estos hitos uno de estos grandes raids que les gusta decir a los historiadores militares españoles uno de los grandes raids pudo ser ese el del AT6 en el año 17 en noviembre del 17 atravesando desde Aubán hasta Argelia el Mediterráneo y por estos dirigibles si va a cobrar Torres Quevedo Royalty del AT1 al AT4 son sólo de 5200 metros cúbicos hacemos la cuenta 62.400 francos que va a cobrar Torres Quevedo no está mal a 8.000 el año de catedrático no está mal pero es que los otros son más grandes la siguiente serie del 5 al 9 son de 6.700 metros cúbicos 80.400 francos le dice la casa Astra porque se lo dice el gobierno francés oye es que esto si seguimos haciendo cada vez más grande lo dirigible tú te vas a forrar pero queremos ganar la guerra y entonces Leonardo Torres Quevedo negociando con la casa Astra consigue considera oportuno reducir a la mitad sus royalties en vez de 3 francos por metro cúbico 1,5 bueno en esta carta le cuentan cuánto le toca 50.000 francos más no está mal ¿verdad que sí? bueno pues la cosa sigue los norteamericanos no están solo en las islas británicas pasan a la parte continental y en Pembeuf forman una base y le piden a los franceses el AT1 y el AT13 y además les encargan otros 4 de los cuales solo uno se entregaría porque al acabar la guerra dicen no yo no he pedido nada yo no he pedido nada esto te los quedas tú y pasarían a la armada francesa bueno habéis visto otros 20 dirigibles del sistema Torres Quevedo construidos en Francia bueno pero tenemos que saltar porque la obra de Torres Quevedo es que está continuamente pariendo cosas con cariño dicha la palabra mientras la casa Astra está fabricando él sigue pensando él no tiene que fabricar ya nada él solo tiene que cobrar royalties y entonces se dedica a seguir desarrollando su invención ya ha demostrado con su teleférico en Montulía que se pueden transportar personas al año siguiente ya hay un teleférico en Austria ya hay otro teleférico en Suiza unos años después en Río de Janeiro en la Ville de Midi en Francia empieza a haber mucho pero no hay ninguno en toda Norteamérica y en el año 11 había hecho Torres Quevedo un viaje a ese parque temático que es las cataratas del Niágara si hay un barco que se mete debajo del agua en ascensor panorámico y dice Torres Quevedo y si ponemos uno de mis teleféricos delante de las cataratas pasando por la catarata en frente de la catarata americana y luego la catarata canadiense y vuelta desde luego como reclamo turístico era tremendo pero claro no puedes poner eso sin unos pasos fronterizos dos países imposibles así que le dicen no si quieres hacer tu teleférico aguas abajo porque hay un remolino un recodo que hace el río Niágara 6 kilómetros aguas abajo y ahí en ese recodo si puedes montar porque hay una distancia de unos 550 metros de orilla canadiense a orilla canadiense el teleférico hombre no se ven las cataratas pero estás en el Niágara y eso es lo que va a hacer Torres Quevedo con esta empresa de emprendedores bizcaínos que entienden que no pasa nada por dedicar parte de sus dineros que les sobran a investigación científica y tecnológica insisto ya podían aprender nuestros zaras y cortes fieles y similares bueno pues van a crear en Canadá una empresa española con capital español proyecto español mano de obra española ingenieros constructores españoles material llevado desde España en mitad de la primera guerra mundial y explotación comercial española a Canadá sobrevolando aguas territoriales de Estados Unidos esto hoy se llama I más D más I pero sucedió hace más de 100 años esto es lo que teníamos que seguir haciendo hoy y convencer a nuestros exitosos multimillonarios el administrador Valzola el ingeniero constructor Gonzalo Torres hijo de Leonardo el inventor proyectista Leonardo Torres y en poco más de un año Gonzalo va a conseguir superando montones de dificultades construir el primer teleférico para personas de todo Norteamérica sobre el río Niagra y el 8 de agosto del año 16 la esposa del cónsul español en Toronto pues rompe la botella de champán sobre la barquilla del transbordador y empieza el primer viaje no aparecería la bandera de España la de Estados Unidos la de Canadá la de Ontario la de Francia pero no aparecería ahí la bandera de España pero no pasa nada Tricantinos si viajáis a Niagra hoy os podéis montar en esa mega bandera de España porque el transbordador del Niagra está pintado con el rojo igual de la bandera de España porque se llama desde su creación Niagra Spanish Ayocard como no les gusta lo de lo de Spanish hoy en día porque lo atribuyen más bien a lo latino que diríamos a lo sudamericano han tenido a mal que no a bien las autoridades del parque de las cataratas de quitarle lo de Spanish y ahora es el Whirlpool por el remolino que estáis viendo aquí Whirlpool Aerocar pero sigue pintado con la bandera de España y si vais allí podréis leer esta placa que redactó mi señor padre en el año 91 que yo traduje al inglés en ese mismo año 91 con el millón de pesetas que la comisión de Parques del Niagra recibió como premio quinto premio Leonardo Torres Quevedo que le concedió a amigos de la cultura científica la asociación presidida por mi padre en ese momento por haber tenido ese cuidado de esta obra de hecha por un español durante 75 años y por recordar la memoria de nuestro Leonardo durante esos 75 años decían que con un millón de pesetas ellos que mueren miles de millones que que podían hacer y este recuerdo lo podéis leer allí mientras esperáis o compráis el ticket para montaros en el trayecto de ida y vuelta una breve biografía que leen todos los años miles de personas bueno pero os habéis quedado con que no os creíais mucho eso del ajedrecista que yo os había contado y sobre todo que había presentado en el año 10 los diseños de la primera computadora digital pero que no habéis visto todavía esa computadora digital y que las queréis ver las dos cosas ¿verdad que sí? pues vamos a verla en 1920 hay que conmemorar el centenario del aritmómetro mecánico de Tomás de Colmar y Torres Quevedo lleva el aritmómetro electromecánico la primera computadora digital de la historia tratado teórico y modelo de demostración lo vemos en color porque sigue existiendo hoy y lo podéis ver en la escuela de caminos de la Politécnica de Madrid un teclado el órgano para introducir datos como estáis viendo la impresora también el órgano de salida ¿verdad? y aquí pues la CPU desde el teclado del ordenador si queremos verlo así le mandamos las operaciones que queremos que compute la máquina la máquina almacena en su memoria artificial todas esas operaciones que queremos que compute cuando le damos al espaciador al intro retoma de la memoria esas operaciones las realiza y manda el resultado a la impresora ¿qué es esto? ¿es el primer ordenador de la historia? pues si lo dice Paco González no os lo creéis vamos a ver vamos a ver qué dice el Museo Nacional que se dedica a estas cosas en Francia cuando en 1990 pues construye expone una exposición sobre 350 años de informática de la máquina de calcular de Pascal al ordenador el capítulo dedicado al ordenador pues bueno que si el censo de población joder 1920 el ingeniero el ingeniero español Leonardo Torres construyó un aritmómetro electromecánico enteramente automático pero lo queréis ver mejor lo queréis ver en el panorama global de toda la historia de la computación y buscando aquí pues encontramos el ordenador actual ¿a que lo veis bien? pues no mintáis no veis nada por eso os lo he ampliado que ya lo sé yo ahora sí lo veis ¿a que sí? ay que os estaba creciendo la nariz bueno pues el ordenador actual desde los guijarros como queráis ver ¿qué camino lleva hasta el ordenador actual? pues todos conocemos a Babbage todos hemos ido a Londres al Science Museum hemos visto las máquinas reconstruidas posteriormente porque él fracasó totalmente muy bien por los fracasos de Babbage y de la edad y ¿qué tenemos en 1920 como primer éxito? Torres Torres nuestro Torres Quevedo el aritmómetro de Torres Quevedo sí luego ya tendremos el Mark 1 el Einiac y lo que queramos y luego llegaremos al ordenador actual el primer computador en la era electromecánica de la historia el de nuestro Leonardo Torres Quevedo lo dicen ellos no lo digo yo y queréis ver un ajedrecista de Torres Quevedo pero que se pareciera a un ajedrecista pues ese regalo nos lo va a dar Torres Quevedo en el año 22 porque va a construir uno pues hombre que sí se parezca más porque el tablero en vez de estar vertical va a estar horizontal los escaqueros lo vemos perfectamente y además vamos a ver cómo la máquina cuando pongamos aquí lo que hace es ella sola por debajo con electroimanes mover o la torre o el rey los hackers nos los va a anunciar hablando hombre claro es que ya hemos progresado mucho su robot su máquina como lo queramos llamar también habla claro que nos avisa de las trampas con las tres bombillas que hay aquí e indefectiblemente nos va a dar el hack este es el segundo ajedrecista de 1922 y aquí perdemos todos da lo mismo que sea rey antes de ser emérito en el año 78 que todo humano de la monarquía o de la república perdería contra el ajedrecista de Torres Quevedo sí gana siempre pero de nuevo si lo digo yo lo mismo nos lo creéis ahora si lo dice el blog oficial de Google ¿qué os parece? pues vamos a ver qué dice el blog oficial de Google vamos a celebrar qué es lo que querían hacer en 1912 perdón en el 2012 tocaba conmemorar en España porque cada año Google va a un país europeo a conmemorar un hito en la historia de la computación y nos preguntaron oye ¿y en España qué tenéis? me preguntaron oye lo de Torres Quevedo ¿de cuándo es? y me lo presentó en el año 13 en España y en el año 14 en París pero tengo documentación de que en el año 12 estaba a punto porque tengo unas cartas donde le dice el padre al hijo ya está funcionando pero no da el hack que siempre entonces no me atrevo a presentarlo ya está pues diles a los de Google que en el año 12 y así cuadraba perfectamente bueno pues se hizo una exposición en la escuela de telecomunicaciones una mesa redonda una conferencia y pues entendieron perfectamente lo que les habíamos explicado estábamos conmemorando que Leonardo Torres Quevedo había inventado el primer juego de ordenador de la historia bueno lo oís por la radio que inventó el primer videojuego no pero eso es una mala traducción no dice aquí videojuego dice computer game juego computacional o de computador no de vídeo no tampoco le vamos a regalar el video a Torres Quevedo eso no lo inventó él pero sí el primer juego de ordenador de la historia si lo queremos ver así así que lo dice Google y lo podéis decir vosotros bueno pero cuando se invita a alguien a hablar de historia no es para recordar el pasado sino para ver de estas cosas cuántas cosas pueden ser presentes bueno pues es que resulta que si todo lo que hemos visto hasta ahora es historia también Torres Quevedo fue presente a lo largo del siglo XX los japoneses al acabar la guerra y prepararse para la siguiente también compraron un dirigible de Torres Quevedo por el que Torres Quevedo cobró los últimos 32.000 francos tres sueldos de catedrático de golpe y luego ya caducó la patente la empresa Zodiac siguió haciendo dirigibles y en los años 30 del sistema Torres Quevedo y cuando oís hablar de las Zodiac y todos veis las dinguis las lanchas neumáticas pensad que eso no es más que los retales de las envueltas de estos dirigibles que de Butel dijo ¿por qué no lo lleno de aire y en vez de que flote aquí flote en el agua? ese es el origen de las dinguis de las lanchas Zodiac las envueltas los retales de las envueltas de los dirigibles por ejemplo del sistema Torres Quevedo el V11 del año 31 y el V12 del año 36 los dos dados de baja en el 37 seguía siendo actualidad una invención de 1902 a finales de los años 30 pero es que cuando el servicio meteorológico francés le pide a Zodiac Space oye queremos un dirigible para hacer observaciones meteorológicas cerca de la estratosfera ¿qué le propone Zodiac al servicio meteorológico francés en los años 70? un catamarán volador doblemente trilobulado autorrígido es decir que seguía siendo actualidad en los años 70 nuestro Torres Quevedo pero es que cualquier dirigible que se construya hoy en día por más que los llamemos zeppelines ni uno solo tiene dentro una estructura metálica como los Hindenburg o Graf Zeppelin todos tienen un sistema de sustentación de la barquilla interior y esa es la clave y la novedad ya de la patente del año 2 del año 6 o las posteriores de Torres Quevedo claro los materiales ya no hacen falta que tengamos todos esos triángulos podemos hacerlo desde cortinas catenarias y simplificar mucho el triángulo por supuesto bueno pues aún así los franceses en 2012 entienden que oye que esto de dirigibles autorrígidos lobulados está muy bien y Boliris que sigue haciendo dirigibles ahora con 5 lóbulos pues hace este tetralobulado que se parece mucho a los que acabáis de ver antes ¿verdad? no son exactamente los mismos pero entienden que la sustentación de los pesos lo tenemos que hacer a través de esa estructura que no va a ser de sección triangular sino de sección triangular rectangular para que la tensión se distribuya a lo largo de toda esa viga interior pero claro es que no acaba ahí no es la primera guerra mundial o todos los dirigibles que los americanos utilizaron en la segunda es que el pentágono quiere llevar en 2010 un dirigible o algo parecido a un dirigible a afganistán para poner flotando a 4000 metros de altura 3 toneladas de equipos de teledetección que no pueden hacer los aviones espía porque se separan se caen y que no pueden hacer en general los satélites porque había que reprogramarlos y es un lío pero ponemos esto que va a ser como un satélite a 4000 metros y eso sí puede funcionar bueno pues Norro Grumman y Heifeder Vehicles van a proponer un dirigible lo que pasa es que se encuentran con la competencia de otro gigante Lockheed Martin y ya tenemos el lío montado pues esos dos modelos que habéis visto cuando quieren sustentar los pesos de todas estas toneladas que estamos diciendo utilizan el sistema lobulado de Torres Quevedo por supuesto con otros materiales por supuesto evolucionado pero como ellos mismos reconocen heredando cosas de Torres Quevedo este es un dirigible de los que habéis visto que hacía caja de Torres Quevedo con ellos pues este es un dirigible ruso antes de la guerra con Ucrania a las afueras de Kiev ¿se parece o no? pues resulta que sí efectivamente los rusos la sociedad aeronáutica rusa con la sociedad aeronáutica de Kiev no de Ucrania se llama de Kiev con la ayuda de una empresa que fabricaba las lonas checa Khrushchev Baluns a las afueras de Kiev estaban probando en 2013 este dirigible que es una copia de los de Torres Quevedo bueno me escribieron el otro día pues les pregunté si lo siguieron operando y me han dicho que está trasladado a las afueras de Moscú y que en el 2016-2017 efectivamente sigue operando con toda naturalidad y normalidad y que efectivamente sí no había ninguna duda heredaron de Torres Quevedo pues la concepción para la sustentación de los pesos porque tiene una viga de sección triangular autorrígida en su interior este es el de 5 lóbulos que os contaba antes y lo han mejorado un poquito y en internet en youtube tenéis imágenes de cómo vuela teledirigido o pilotado este de Boliris en el 2016 y diréis bueno y qué pasa con los cepelines porque nos acabas de decir aunque fuese por lo bajito que nadie fabrica cepelines hoy en día y nosotros antes de venir hemos investigado un poco y hemos visto que hay una empresa que se llama Cepelin Nuevas Tecnologías desde 1997 en Friedrichhafen la ciudad natal del varón del conde Cepelin operando en vuelos turísticos y que además en Estados Unidos Goodyear desde hace un par de años pues opera con todos los colores amarillos y azules de Goodyear cepelines NT que se han llevado desde Friedrichhafen Paco nos estás engañando estos son cepelines y yo os digo que estos son cepelines para ver si esto es un cepelín habrá que desnudarlo y ver qué tiene dentro qué tiene dentro anillos de duraluminio material parecido todos ellos en una estructura rígida no tiene otra cosa pues lo que tiene es una viga de sección triangular que si de alguien es heredera no es de las patentes de Cepelin sino en todo caso de las de Torres Quibido a modo de conclusiones en febrero del año 2012 yo estaba en Londres y ayudé a poner en marcha la sociedad de científicos españoles en el Reino Unido nuestros cerebros fugados y me pidieron que les diese el seminario inaugural y lo hicimos desde la embajada de España el Salón Vives de la embajada de España en Londres en 2012 y allí convocamos con una conferencia que titulé que inventan ellos Leonardo Torres Quibido el más prodigioso inventor de su tiempo español es presumir de Torres Quibido en el Reino Unido no os deprimáis y convocamos el año de Torres Quibido para el 2016 aprovechando pues esa efeméride el centenario de funcionamiento ininterrumpido del transbordador español del Niágara bueno ese año di 36 conferencias comisaría no sé si 8 exposiciones y seguimos en el año 2017 como decía nuestro anfitrión que no di 36 di 41 conferencias sobre Torres Quibido y he comisariado unas 14 exposiciones bueno llega el 2018 habrá que seguir trabajando para que veáis todo lo que vamos haciendo pues tenemos ese grupo de Facebook que antes lo llamábamos Spanish Aero Carcentennial para conmemorar ese centenario pero que desde hace unos meses pues lo hemos llamado directamente Leonardo Torres Quibido con lo cual buscáis ahí y vais viendo todo lo que hacemos pues en España en el Reino Unido etcétera para recordar la figura de Torres Quibido y seguir dándola a conocer al mundo tenemos una web www.torresquibido.org donde por razón de actualidad el Facebook es mucho más rápido y aquí pues nada estáis subiendo cosas pero vais pinchando en todos los enlaces y tenéis libros artículos fotos vídeos entrevistas conferencias grabadas en vídeos como la de hoy etcétera para seguir disfrutando de esta figura porque efectivamente el 8 de agosto del año 16 se había inaugurado el transporte de la Niagra y 100 años después había seguía funcionando sin haber tenido nunca ni un solo accidente y llegamos ya al final tricantinos le damos la razón a Maurice Ducan cuando se preguntaba allá por 1930 si acaso a Torres Quevedo no habría que considerarlo el más prodigioso inventor de su tiempo bueno yo os he hecho la pregunta pero la respuesta está en vuestras manos muchas gracias gracias creo que hasta las 9 tenemos tiempo para alguna pregunta si este año me lo estoy tomando con un poco más de calma sobre Torres Quevedo fueron 30 bueno vamos a ver yo he empezado la conferencia sobre Torres Quevedo hace 20 años entonces no ya llevo más de 100 seguro y esta pues no sé ya qué número hará o sea este año pues el viernes pasado di una en Santander la semana que viene doy dos en Londres y luego otra en ah para si tenéis niños voy a dar otra para la Sociedad Aeronáutica Española en B de Travel Brand una tienda de viajes que hay en la calle Miguel Ángel descubre la aeronáutica a los niños y demás pues el sábado 24 a las 12 doy otra para niños sí más de 100 van seguros pero o sea 36 eso sí lo sé en el 16 y 41 en el 17 y ahora debo llevar por 3 o 4 todavía queda mucho año pero vamos ah sí en esta última etapa el 100 se llega rápido pero vamos en septiembre del 15 pues di 4 o 5 y en diciembre del 15 para ya animar que empezaba el año 16 pues di otras 4 o 5 o sea que siento unas cosas y otras en la web que os he enseñado está toda la programación del año Torres Quevedo 2016 que ahora es la memoria de actividades que podéis leer entonces aquí en la memoria de actividades pincháis y veis pues todas las conferencias etcétera mañana precisamente voy al Museo del Aire de Madrid para ir pensando que vamos a hacer una exposición en el Museo del Aire sobre los dirigibles es más que probable que monte otra en la Academia de Ciencias en la calle Valverde o sea que es probable que también esté allí ahora hay una en Cantabria y recogí la que teníamos sobre el transbordador este lunes que creo que en mayo voy a llevar a Soria es decir que pues será por exposiciones por eso os digo que en el Facebook todo esto lo vamos poniendo todo lo que se va a ir haciendo y lo podéis seguir en la web pues nos lleva más rato porque es más molesto pero el Facebook es tan inmediato que ahí lo podéis ver rápidamente o sea yo voy a seguir en principio todo el tiempo que pueda porque bueno es divertido no me dedico solo a esto tengo otra exposición sobre Enrique Moles el químico Enrique Moles el padre de la química española en la Facultad de Químicas de la Complutense que el año pasado estuvo en la Real Academia de Ciencias y que en septiembre o octubre llevaremos al CSIC o sea que bueno hay muchas figuras de las que hablar y muchas personalidades que merecen ser historiadas y bueno pues Torres Quevedo bueno me estoy dedicando más a él últimamente pero pues Blas Cabrera o Julio Palacios Enrique Moles Arturo Duperier pues son personas a las que también hemos dedicado un esfuerzo y la de la internet y os sale todo bueno casi todo venga ánimo con lo que me gusta hablar no preguntáis Torres Quevedo es un personaje magnífico después del enfado de Quindelán y la aeronáutica militar de aquella época que aún no era escrito del aire no ha habido ningún intento de reconstruir algo mañana a lo mejor lo trata en el Museo del Aire si hay posibilidad de alguna reconstrucción aunque solo sea tipo museo bueno vamos a ver los hubo ese desencuentro efectivamente pero hoy en día ha habido muchos puntos de encuentro entre los que nos dedicamos a historia la figura de Torres Quevedo y los historiadores militares en la revista Aeroplano del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire he publicado un artículo sobre los encuentros y desencuentros de Quindelán también está también en internet os lo podéis descargar a mí me hicieron miembro correspondiente del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y mi padre regaló en el 2004 una estatua de Torres Quevedo al Museo del Aire cuando entráis en el Museo del Aire a la derecha hay varias estatuas pues una de las más grandes es la de Torres Quevedo y eso fue un regalo de mi padre en el 2004 el escultor es Andrés La Santa en el Museo del Aire como lo están reformando pues están intentando cambiar de lo que era una especie de perdonad la expresión un almacén de aviones militares con algunos paneles de historia de la aviación militar por lo que lleva su nombre un museo de la aeronáutica de la astronáutica es decir que es mucho más amplio y es lo que se está intentando hacer ahora convertirlo en un museo del aire de verdad no solo un museo de la historia de la aviación militar y es una de las cosas que vamos a hacer mañana no hay material no hay material de Torres Quevedo como tal no queda la envuelta eso pues se ha tirado por supuesto el dirigible que se ensayó y se tiró en Francia que es donde acabó la barquilla pues también se quedaría en Francia o se vendería como chatarra no hay material si hay documentación y demás que les facilitaremos para las exposiciones que haya que hacer para las vitrinas fotografías bueno habéis visto aquí mucho material y es lo que tenemos que trabajar reconstruir o hacer un dirigible es carísimo entonces no no se va a hacer lo que sí tienen es un diorama del Dédalo no os he puesto fotos porque no daba tiempo bueno aquí mira esto que veis aquí es la patente del buque campamento el barco portadirigible de Torres Quevedo y esto de aquí es el primer barco porta aeronaves que tuvo la Armada Española en la revista general de Marina que también la tenéis en internet y os lo podéis descargar escribí en el número de noviembre del año pasado el 17 salió en diciembre esto el proyecto de Torres Quevedo del buque campamento que es en el que se basó luego la Armada por proyectos del año 13 y la Armada lo construye en el año 22 después del desastre de Anual para utilizarlo luego se utilizó en el desembarco de Alucemas y demás y esa historia que no está contada pues la podéis ver existe una exposición sobre el centenario de la aviación naval ahora que está en el Museo Naval pero no sabe nada de esto bueno esa laguna en esa exposición está cubierta por la propia Marina en la revista general de Marina con este artículo que les proporcioné yo es decir que es que podemos estar hablando de la obra de Torres Quevedo durante mucho tiempo pero se está reencontrando y yo creo que esa unión ese recuperar el tiempo perdido pues se conseguirá poco a poco con maquetas que eso sí se puede hacer maquetas a escala yo tengo encargada ya una unos maquetistas del primer dirigible del Torres Quevedo número uno de este que se hizo en Guadalajara hay una maqueta de la Estra Torres número uno de 2011 que quiso hacer Aena y yo les di los planos y demás y está en la colección de aeronaves de la fundación Aena hoy fundación en aire eso también existe en los aeropuertos de vez en cuando hay maquetas de aeronaves pues también ya hay una de un dirigible de la Estra Torres número uno yo creo que con todo esto que estamos haciendo pues entre todos trabajaremos para que nuestro pasado el que merece la pena ser conocido pues se conozca aparte del transbordador de Niaga el resto de teleféricos que se han ido construyendo ¿siguen su patente o se reconoce de alguna manera su patente en el diseño original? en realidad es innecesario tener seis cables ni en el de Ulía ni en el de Niágara se rompió nunca ningún cable calculando bien los fabricantes sabían que con un solo cable soporte pues se podía garantizar la seguridad de hecho de hecho Blecher ya tenía unas patentes antes de Torres Quevedo para el transporte de cargas y en sus instalaciones que vendió montones cientos de teleféricos para cargas en explotaciones mineras en América en Europa en mil sitios no se solían romper es decir es decir que los primeros que se hacen el primero que se hace en el Tirol en Austria es con un solo cable soporte el que se hace en Suiza ¿cómo se llamaba ese? bueno ese tiene dos cables soporte pero en vez de ser horizontales son paralelos pero en vez de horizontales son verticales porque no se fían ni uno ni otro vivirán mucho tiempo porque eran deficientes y los cambiarán pero ya en el año 8 ya hay dos y el sistema de decir que es de Torres Quevedo no exactamente Torres Quevedo coge cosas que hay y entiende que para que la seguridad sea total pues hacen falta pues una serie de características pero entender que un cable trabaja tensión constante con un contrapeso en su prehistoria lo tenemos en los telares neolíticos los telares neolíticos ya tenemos que tensan las cuerdas para que el trazado de las telas pues sea homogéneo o sea que ese concepto por ejemplo sin formular científicamente ya estaba en el neolítico y así con tantas otros materiales hay un momento capital que es la invención del cable de acero en Forfondrucker o como se llamase en la mitad del siglo XIX eso sí es un cambio el poder disponer de cables de acero Bleicher el poder disponer de cables de acero para el transporte de cargas Torres Quevedo el poder disponer de cables de acero para el transporte de personas bueno lo primero agradecerte la charla que ha estado genial y vamos se nota que has hecho que has hecho más de 100 porque pues vamos ha sido muy interesante y la verdad es que yo no conocía Torres Quevedo y por eso he venido y lo agradezco la verdad quería comentarte preguntarte un poco por cómo ves el estado actual ya que pues según vemos en el siglo a finales del XIX parece que el gobierno que los españoles confiamos más en los científicos en los técnicos incluso concediéndole lo que has hecho del montón para que hicieran sus pruebas a Torres Quevedo y que cuál era tu opinión del estado actual de los científicos de los técnicos españoles si eran considerados y si la manera en la que tenemos de cuidarles es la adecuada o cuál sería quizá la manera ideal de conseguir que un Torres Quevedo no esté trabajando en Londres o en Estados Unidos y pueda estar trabajando aquí bueno lo primero de todo que un español trabaje en el extranjero está muy bien somos referencia en muchas cosas y están también formados los españoles en las universidades españolas que cuando llegan ahí fuera sobre todo los ingenieros los científicos que se los rifan y dicen vaya a desplifarro por parte de España no tener acomodo para ellos yo no le voy a echar la culpa a ningún gobierno no en particular de la situación actual porque yo creo que son muchos años pero digamos cuando los primeros ministros o presidentes del gobierno de principios de siglo pues eran ingenieros de caminos o similares no es lo mismo así son por lo que hemos tenido después la percepción de unos y de otros yo me convertí en adulto en la época de la transición más o menos lo fui pasando a la adultez y los primeros gobiernos esto que oyes por ahí la formación de los gobiernos dices don fulanito de tal ingeniero de caminos licenciado en económicas doctor en física tú coges los ministros que tenemos hoy en día pues qué sensibilidad tienen para la ciencia pues yo creo que ninguna entonces son muchas variables es verdad que entramos en temas delicados y aquí podemos empezar a discutir hasta mañana cómo se firmó el ingreso de España en la Unión Europea en modo tweet no se puede decir la solución a casi ningún problema ni siquiera hacer el diagnóstico del problema han cambiado las cosas mucho se entendió en 1898 que éramos el país de la poesía y de las artes y habíamos perdido la guerra nosotros llamamos la guerra de Cuba la guerra hispanoamericana la habíamos perdido contra el país de la ingeniería y de la ciencia emergente en ese momento y se entendió que sólo podíamos salir de la crisis con inversión en ciencia y tecnología y empezamos a becar gente a salir fuera a aprender fuera y a volver a volver a enseñarnos a los que estábamos aquí lo que con el dinero de los españoles habíamos financiado mandando a estos jóvenes a aprender fuera pero para traerlo de vuelta ese conocimiento hoy en día tenemos estructuras que entonces no había nuestras universidades el CSIC aunque esté un poco obsoleto si queremos decir así tendría que muchos de los institutos pues adecuarse a la realidad las universidades también pero quizá la voluntad de toda una nación salida de ese desastre no es la que tiene España hoy en día y las vías de enfrentarnos nosotros pues parece que seguimos en vez de juntarnos todos en tareas hacia el futuro pues buscamos cómo seguir peleándonos pero es que somos un poco especiales ¿qué le vamos a hacer? si tú eres más reivindicativo uno quien sea de los aquellos existentes hacia dónde reivindicas tus energías o mandas tus energías a pelearnos o a construir todos en comunión una España mejor y empezamos a ver ¿qué es España? pues yo no soy español pues yo soy con 17 autonomías más dos bueno es muy complicado modo tweet yo no puedo responderte pero sí estaría bien aprender del pasado y lo que fue el salir de la crisis en ese momento eso también lo tenéis yo lo he escrito y estará en alguna conferencia por ahí esto lo tenéis en la página web del Instituto Cervantes de Manchester en la página web o en el Facebook está una conferencia que di sobre todo esto como modo tweet no puedo si me dejan media hora sí te lo cuento y entonces está pues el siglo XX contado desde la perspectiva de lo que a ti te preocupa qué podemos qué hemos hecho a lo largo de y si la ciencia o más ciencia la conferencia se tenía que titular así porque los organizadores lo pidieron si más ciencia y más si más cultura científica era la solución a la crisis y me pidieron que diera recetas históricas de todo el siglo XX español para ver si el XXI podía ser aprender de lo que habíamos hecho a lo largo del siglo XX esa está en Manchester a Google Manchester en el Instituto Cervantes Manchester González Redondo y yo creo que te sale bueno pues con harto dolor de corazón tengo que finalizar muchísimas gracias ha sido un placer para mí también hemos aprendido un montón de cosas sobre todo bueno esto es un libro que me lo pierdo que lo dejo aquí con otra cosita por ahí muy bien genial